Hola, muy buenas, hoy estoy aquí para hacer un vídeo de las mejores camisetas de FIFA Ultimate Team en el FIFA 17 Hace unos meses hice ya vídeos de camisetas, la verdad que os gustaron bastante Ahora hay mucha más gente en el canal, hay gente nueva que supongo que no habréis visto esos vídeos Pero bueno, os dejaré una anotación por aquí, o por aquí, por aquí, es por aquí Así que si los queréis ver, pues es muy fácil, vais y los veis Pero hoy os traigo algo diferente, como se ven las camisetas en el juego y camisetas diferentes, no las mismas que ya os traje en ese tiempo Así que para hacer más episodios de este tipo de vídeos, que a ver, la verdad, a mí me gusta mucho enseñar las camisetas Y yo creo que a vosotros también os gustan verlas Las camisetas Os voy a pedir 150 likes, a ver si conseguimos llegar a esa cifra, yo creo que está bien, que últimamente estamos llegando Y venga va, 150 likes Por cierto, me gustaría que os quedaseis hasta el final del vídeo, porque al final del vídeo os voy a comentar una cosita Que yo creo que os puede molar, así que, ahí lo dejo en el aire Y ahora vamos ya con las camisetas, os traigo 20, ojito, 20 La primera camiseta que os traigo es la del Ajax, equipo holandés, que tiene 3X en el, o sea, en el pecho, bajando hasta el ombligo Y la verdad es una camiseta que está muy chula, tiene así toques azules o verdes, no sabría decirlo Yo con los colores, ese día no fui a clase, no fui a clase Camiseta Adidas y a mí la verdad que me gusta bastante Está muy chula Como estáis viendo os pongo, eh, cómo se ve en el juego El jugador cómo la lleva y tal Está guay eso, eh Siguiente camiseta es la del Al-Qadisiyah Equipo de Arabia Saudí Y la verdad que yo este equipo no la conozco O sea, no sabía ni que existía Pero la camiseta está bien chula Negra, con detalles amarillos Y por abajo en rojo Y no sé, o sea, son como unos palitos Está como quemándose la camiseta, no sé, a mí está chula En el juego tiene pinta de estar muy top Siguiente camiseta mítica que todos conocéis La del Arsenal La primera equipación, la roja y blanca A mí me gusta mucho esta equipación Es muy clásica, muy, muy chula Es muy chula Para, para que engañarnos A mí me gusta mucho esta Además es Puma Y en el juego para así como apretadita Para marcar los musculitos de los jugadores Alexis Sánchez, el chileno Le queda muy bien Un saludo a todos los chilenos Siguiente equipación que tenemos por aquí La del Atlético de Madrid La segunda equipación que es negra Y con detalles en dorado Amarillo dorado Más dorado, no sé Tenemos ahora la equipación de la selección francesa Esta equipación la uso yo en Ultimate Team Ahora mismo es la que llevo Y es la primera equipación de la selección francesa Que es blanca Y con los, bueno, es la bandera O sea, es la bandera francesa Es azul, blanco y rojo Y significan, o sea, simbolizan los colores de Francia Está guay A Pogba le queda bastante bien Esta camiseta es digna de enamorados Es digna de enamorados El equipo Herenben No sé cómo se pronuncia O sea, perdonadme No sé cómo se pronuncia Y ahora mismo no me acuerdo de qué liga es Pero una camiseta que mira Para los enamorados Para la gente que está ahí Enamorada de su novio O de su novia O de su perro Una camiseta que bueno Sin más Que tiene unos corazones Y por eso la he querido traer Pasamos ahora a la camiseta De la selección de Holanda Totalmente naranja Marca Nike Y bueno, no sé Esta está chula Quería traer alguna de color naranja Ya que no No acostumbro a ver camisetas De color naranja Ahora mismo La de Holanda ¿Y cuál más? La tercera del Valencia El Valencia Ha ido más de una vez De naranja Pero Ahora mismo No se me ocurre Otro equipo Que vaya de naranja Dejarme en los comentarios Si es así Otra equipación Que está muy chula La del Inter De Milán La primera Pero la tercera También está muy chula Pero en este caso Os traigo la primera La sencillita De toda la vida La clásica La negra Con rayas azules Y los detalles En amarillo Esta camiseta Está muy chula Y además a mí El Inter de Milán Me gusta mucho Ahora tenemos La camiseta Del Geo United No sé si conocéis A este equipo Porque yo la verdad Es que no Si lo conocéis Os aplaudo O sea Si me Sabéis decir Un jugador De este equipo Os doy Un bolígrafo Pues nada La camiseta Del Geo United Que es blanca Y con rombos Acabados en naranja Está chula Porque acaba Con esos rombos Así difuminados En naranja Y la verdad Que está chula Yo no había visto Una camiseta así Tenemos ahora La camiseta Del Liverpool Totalmente en rojo Con Va cambiando de tonalidad De roja Así con unos detalles De rayas horizontales La verdad Que está muy chula Además con los detalles De la publicidad Y el escudo En amarillo dorado Y una camiseta Muy sencilla Pero que muy top También Tenemos ahora La camiseta De la selección De México Mis suscriptores mexicanos Un saludo a todos Esta camiseta Está muy chula Verde Tampoco acostumbro A ver camisetas Verdes Y esta de México A mi me gusta mucho Totalmente verde Con rayas verticales Que van cambiando De tonalidad Y bueno Adidas Que además A mi me gusta mucho La marca Adidas Y nada más Muy chula Tenemos ahora La del Milan Totalmente blanco Con detalles en dorado Esta también está Muy chula Muy sencilla Muy clásica Muy elegante Elegante la palabra Que estaba buscando Camiseta muy elegante Que me gusta mucho Tenemos otra camiseta Camiseta del equipo italiano Del equipo italiano Del Nápoles Camiseta negra Con la publicidad De LED De la publicidad De no sé qué El escudo del Nápoles La marca Capa Creo que es Capa Y esta camiseta También marca apretada En plan para que Marquen los musculitos Tenemos ahora La camiseta Del New York Red Bulls Esta camiseta Siempre suele estar Siempre suele estar En las mejores equipaciones Porque es ya mítico Los dos toros Ahí chocándose Está muy chula esta Orlando City Otra camiseta Que está muy chula Con los contrastes De blanco Y de morado Una camiseta Que a mí me gusta mucho Además es que El morado A mí me gusta El morado A mí me gusta Desde cuando jugaba En el equipo de Gandía Que las camisetas Eran moradas No sé Me empezó a gustar mucho El morado Tenemos ahora La del Schalke 04 Un azul Que se va haciendo De clarito A oscuro Y la verdad Que esta camiseta Está muy chula Y además En el juego Queda muy top Muy fina Camiseta de la liga portuguesa Del Sporting Club De Portugal Me parece que es este Camiseta oscura Camiseta negra Con detalles En verdes No he acostumbrado Tampoco a ver Camisetas muy así Por eso Os estoy traiendo Camisetas que no son De los equipos Comunes Como Madrid Barça Cosas así Además que esta camiseta Tiene como un león Si no me equivoco Aquí en el En el torso Y se ve poquito Pero si os haré un zoom Se ve un león Y está muy chula Esta camiseta Esta camiseta Me gusta a mí mucho Tanto la primera Como la segunda Es la de los Pumas Y está muy chula Dorada Y con los Los símbolos Que me parece que es De la biblioteca De México O algo así Un suscriptor me parece Que me lo dijo Vosotros lo sabréis mejor Así que me lo podéis Dejar en los comentarios Y es una camiseta Que me gusta muchísimo No podía faltar La segunda equipación Del Valencia Club de Fútbol Esta camiseta La negra Con detalles en naranja A mí me gusta muchísimo Me gustaría comprármela Pero bueno El partner No va No va el partner Y es una camiseta Que a mí me encanta Desde el primer día Que salió Y para acabar Tenemos una camiseta Rosita Camiseta del Wexford Jouth Una camiseta rosa Tiene aquí en el torso Un toro Este es un toro O un caballo Creo que es un toro O algo así Porque tiene como cuernos No lo sé Camiseta rosita Y la verdad que está chula Está cuqui Y hasta aquí las camisetas Que os traigo hoy Me podéis dejar en los comentarios Más camisetas Que os gusten a vosotros Para poder hacer Otro episodio Y si es así No os olvidéis De dejar un super like Ahora lo que os quería comentar Tenéis en la descripción En primera línea Un reto de fútbol Exclusivo En mi canal de Fútbi Me gustaría que fuerais todos ahí Para ver ese vídeo Ese no lo voy a subir a Youtube Ese es solo para Fútbi Y me gustaría que si no Estáis suscritos a mi canal de Fútbi Os suscribierais Porque voy a ir subiendo Contenido exclusivo A ese canal Y bueno Y ya si me regaláis un like Y un comentario Ahí en el canal de Fútbi Os lo agradecería un montón Y se lo hacéis aquí también O sea Aquí hacedlo Si o si ¿Vale? Y nada más Espero que os haya gustado el vídeo Dejar un super like Suscribiros si no lo estáis Y acordaos 150 likes Y otra parte Dejarme en comentarios Nuevas camisetas Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!